¡Suscríbete! Yo era un diablo, como la mayoría de los niños, y José María tampoco era un santo. Un día estuvo a punto de matar. ¡Suscríbete! 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 No creo que es una buena idea, mamá. Pero quiero que se déjame, mamá. No, es demasiado peligroso. ¡Hasta, hijo! ¡Hasta, mamá! ¡Suscríbete, papá! ¡Suscríbete! No hay nada. ¡Vamos allá, pequeño hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bueno. ¡Vamos! 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 No hay nada. spectrum. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Abeliza, ¿can I take María Rosario shopping, too? No, we can't take María Rosario shopping, too. Oh, please. No, oh, please, oh, please. No, put her back in her coat before your mama kills us. Oh, please. Abeliza says he can't come with us. Don't worry. You can stay here and play with my sisters. No one is born special. Each child is like an acorn. An acorn that may grow into a great oak. How big, how tall, how much will it shed? Hard to know. Isn't that right, my little acorns? What will the angels ask of you? And what will you answer? I wonder. It's time you went home, Nanalo. See him, our Jose Maria, and then go play with your sisters. Mama, please. Go on, child. Go on. Jose Maria nearly died four years ago, no? Yes. He was so tiny. And the fever nearly burned him up. So I prayed. And he was saved. We made a pilgrimage of thanks to the shrine of Our Lady of Terre Ciudad. What more can I say? More, Doña Dolores. There is always more. A life, Doña Dolores. Can't be fathomed on its own. It's like... It's like a thread in that embroidery of yours, twisted around other threads, wound together in place and time, future, looped with past. Difficult to see the pattern until it's all finished, if it ever is finished. This is the first one. You'll have to face all kinds of dragons. I'm afraid. I'm afraid. You'll have to face all kinds of dragons there, Abileysa. Muchos, Jose Maria. But what matters is how you face them. You'll have to face them. The niña of Jose Maria spoke of the dragons as if they were really existed. Passed a quarter of a century, for me to realize that I had a reason. Although, life made it that Jose Maria understand it much earlier than I. Oh, my Lord. I'm afraid. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh. Él perdió a tres hermanas. Yo perdí a un hermano pequeño. En aquellos tiempos la muerte era parte de la vida. Mamá, ¿odias a Dios ahora? No, cariño, yo lo quiero muchísimo. ¿Lo odiarás cuando me lleve a mí? Ven aquí. Dios no tomó tu hermana. Estaba ill. her body stopped working the doctor tried but his medicines couldn't clear her lungs do you understand yes but why didn't God save her God was not punishing us you, me your mother or sisters if that's what you're thinking I love you, my son and your mother loves you and your sisters love you you know that, don't you? and that's how God loves you but even more Abeliza? yes the angels you said they asked you questions they do one question each and what do you do when you don't know the answer? you pray Mavileza? Mavileza? what is it? you're white as a ghost what's the matter? what did you see? you must tell me the third angel what is the first? ? what is it? you must tell me José María lost three sisters I lost a baby brother in those days death was part of life even children's lives Siento lo de tu hermana El padre de José María tenía una fábrica de chocolate El encargado era un hombre mayor un poco extraño Honorio Sabemos que nos gusta lo que hay dentro Sabemos que queremos lo que hay dentro Pero ¿qué hay exactamente? Dejadlo sobre la lengua Cinco segundos Bien, masticad tres veces Manolo, ¿a qué te sabe? A almendra ¿A almendra? Canela Canela No te burles Sí, canela Ah, a correr José María, tú quédate Le he reñido por burlarse de lo que no sabe apreciar No porque no pueda apreciar Ah, fíjate en esto Es feo, ¿verdad? Solo un pequeño y ordinario grado Pero con paciencia talento trabajo duro y amor se pueden despertar los sabores divinos que encierren su interior Toma ¿Has entendido la lección? Pero no todo el mundo tiene para dar para lo divino, ¿sabes? Y me pregunto ¿por qué será? ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Espérame! ¡Para, Manolo! Mi juego favorito por entonces era robar bombones del padre de José María Pero poco después la fábrica quebró y su padre se abrieron volver a jugar con él Mi padre pensaba que la pobreza era contagiosa Decía que José María ya no era de los nuestros Y mi padre sabía ser muy persuasivo Tres niños muertos en tantos años y ahora la búsqueda es tan malo para una familia es demasiado Sí al menos esos chocolates ¿Cómo puede ser tan cruel? Cruel? El hombre se da el país está en un slum y aún no se refiere a sus trabajadores o incluso cut wages como cualquier sensible businessman would sensible Jaime o heartless Pilar please don't be sentimental the man is not really one of us anyway and if bad luck is involved pray it's not infectious Manolo are you spying on us? Little brat Mi padre tenía más dinero más coches más casas pero José María tenía más padre una semilla de envidia comenzó a crecer en mí en el corazón de un niño se plantan muchas semillas nunca se sabe cuál crecerá seguro que no nos ha visto very well very well now to the troubling matter of finances we were wondering whether you would bebe word is that you are thinking of taking employment yes why pray to pay my creditors surely the company's obligations can hardly be yours they are not but payment of starving creditors is a question of honor quite so quite so and this employment of yours will be what exactly as a sales clerk sales clerk where pray the great city of London it is a great city and rather a long way away it's the name of a shop the great city of London they sell clothes this is a little bitter is there any sugar Jose Maria and where is this shop don't worry it's in Logroño I'm afraid the great city of London has no branch in Barbastro when I grow up I want to be a member of parliament an anti-clerical member of parliament so are you God forgive me but I could wring his neck even though he's my brother more yes you not you but i and it it you Por aquella época, José María cambió. Te contaré la historia tal como él me la contó a mí. Una fría noche de invierno, José María vio unas huellas de pies descalzos en la nieve frente a su casa. La siguió y vio a alguien. Y sintió que Dios le llamaba. No era raro en aquel entonces que un muchacho quisiera ser sacerdote. Nos gustara o no, todos los jóvenes solteros éramos célibes. Al menos siendo sacerdote, te pagaban por eso. El sacerdocio era para muchos una salida profesional, pero para José María fue una vocación divina. ¿Te das cuenta de la carga que asumes, hijo? Sí, papá. Nadie a quien amar. Amor humano, quiero decir. Sin una familia propia. Sin hijos. Ya lo sé, papá. ¿Y crees que este es el mejor momento para hacer tu cura? Probablemente no. ¿Sigue tu padre vendiendo calzoncillos, José María? Traidor. Oportunista. ¡Gilipollas engreídas! Peler, 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 peler. ¿Qué soñexistas de esto? Para control mi temperio. ¡Bravo! torres what did you call seminarian escriba a vain little prick and you what did you call torres a backstabbing careerist sony moncionio i can't stand his type a backstabbing careerist that sums him up eh what his father is rude so he thinks he can act like a pain in the ass that's not the summing up i had in mind iscriba yet isn't someone else his father and yours you call yourselves followers of christ correct and what type of person did he give his life for torres all types monseigneur and that would include the hypocrites and the losers wounded and the sons of the rich in fact all the types you can think of the vain the pious the hotheads the lazy the brilliant the ignorant the weak under strong categorizing others naming them will be the curse of our age and you know why because it masquerades as science giving everyone a label like insects in a specimen tar black white yellow believer atheist fit unfit human subhuman look boys the life of a priest expresses the will to a passionate love of god and you better get used to this of selfless loving putting others first remember the withholding of forgiveness is the one thing as our lord made clear that will not be forgiven do you stock large underpants papa i've since had terrible doubts i don't know what it is that god wants of me as a as a priest i felt then he had a purpose but i i don't know what it is perhaps he's asking you for patience to the right moment so i just keep floating along like a donkey at a water wheel it seems to be part of the plan yes i'm sorry papa but what i know that in giving myself to god i took something from you and mama come on i prayed a lot about that for something special for you both oh sweet what is abilaita it came to me as i was stirring the soup what did you must think of a boy's name your son will soon have a brother another son how can that be i'm 14 like sarah and the good book when least expected so pick a name you will have a use for it i shouldn't make promises but i promise you this there will be love mountains to climb to but there will be love jose maria me escribía una vez al año hasta que murió yo nunca le contesté pero él me seguía escribiendo de todos modos en sus cartas me contaba los giros que iba dando su vida no no and no no ¡Pedda! ¿Están los estudiantes? ¡Pedda! 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 Papá murió hace cuatro años, Honorio. Mi primera misa la celebre por él. ¿Te acuerdas del grano de cacao? ¡Claro! Fue una lección inolvidable. Lo siento, eso no va a servir. ¿Por qué no? Porque... soy judío. El amor de mi vida también es un judío. Una vez pensé en convertirme... pero... no... quise deshonrar a mi padre. Honrar a nuestros padres es... el precepto más dulce de todos, honorio y muy preciado para Dios. Pero... Entonces no me dará la espalda cuando me presente ante él, ¿verdad? De lo que estoy seguro... es de que requiere muchísimo. Gracias. Gracias. Tenía miedo de morir aquí solo. Por favor, reza conmigo. Padre, Este... Padre muestro, que estás en los cielos, Buenas noches, padre. Señor, ábreme los ojos. Soy un borrico ciego. Hace mucho tiempo que siento que me guías. ¿Pero hacia dónde? Tienes un propósito para tu borrico, Señor, pero estoy muy ciego para verlo. Señor, estuviste allí esta noche. Sentí tu presencia. Por favor, acompáñame ahora. Por favor, que vea. Ah, fíjate en esto. Es un simple grano, pequeño y ordinario. Con paciencia, talento, trabajo duro y amor, se pueden despertar los sabores divinos que encierra en su interior. ¿Has entendido la lección? Sí, ya lo entiendo. Todos y todo. Todos y todo. Todos y todo para tu gloria. Tus brazos abiertos a todos, a cada uno. Gracias, Señor. ¿De modo que ese puñado de jóvenes apasionados está dispuesto a ofrecerse completamente a Dios en esa labor apostólica y viviendo el celibato? Sí, señor vicario. Eso es lo que les propuse y lo aceptaron. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántos? Tres. Me preocupa que esta llamada no sea más que una ilusión. ¿Y esa obra incluiría mujeres? Sí, excelencia. Vivirán separadas, pero nuestra obra las incluirá. Y también estará abierta a personas casadas. ¿Viviendo en la misma institución? No es una institución ni un movimiento, es solo una familia de individuos. Y no, los matrimonios vivirán en sus casas. Me parece bastante protestante que Dios pueda hallarse en las banalidades de la vida corriente. Fuera de las órdenes religiosas. Sin votos, ni ávidos. Jesús pasó la mayor parte de su vida trabajando en un taller. En Nazaret. El mundo creado por Dios está lleno de... Dios creó un mundo lleno de bondad. Si las hacemos por amor, todas las tareas cotidianas sirven para darle gloria. Actos de amor pequeños, pero habituales entre marido y mujer. Entre amigos, incluso entre extraños. Cada acto puede servir para revelar la belleza de su creación. Y... quiere abrir una nueva residencia en Valencia, ¿eh? Sí. Y algún día, otras en Nueva York, París, Londres y... en Tokio. Tokio queda muy lejos. Y... Aún no tiene dinero, hablando claro. Pues yo no puedo proporcionárselo. No, no he venido a pedírselo. Simplemente le pido permiso. Para la obra y para mí. Ya lo tiene. Padre Escriba, le ofrezco un puesto como mi secretario. Con el tiempo podrá labrarse una carrera que quizá le otorgue la influencia que necesitará para hacer realidad ese sueño suyo. Bien. ¿Qué le parece? Le dije no, gracias. Santi. No será fácil, ya lo sé, pero siempre me ocuparé de que haya un techo sobre vuestras cabezas y comida en el plato. José María. En realidad, tengo una idea. Pecunia in arbolibus nor krestig. Krestig. Bien, bien. Agustín. Pec... Pecunia... No puedo, padre. Claro que puedes. Shh, shh. Sí puedes. Aprenderás. Y yo aprenderé a enseñarte. No, mierda. Quedaos aquí. Lo siento, padre. Lo siento, pero no puedo. Ese olor... Lo siento. ¿Qué tal se te da, Eladí? Ve. No. Ve, corre. Corre, corre, corre. ¿Estás bien, padre? ¿Estás bien, padre? Sí. ¿Entonces por qué estás llorando? Porque Dios me habló conmigo tonight, Pedro. Y eso te hace llorar. A veces esa voz es muy dolorosa. Ellos nos llamaban fascistas. Nosotros los llamábamos comunistas. En realidad, la guerra fue mucho más complicada. Pero algunos preferían reducirla a esos términos tan simples. Tres años después, había muerto medio millón de personas, la mayoría civiles. Pero incluso en momentos como aquellos, a algunas personas les interesaban más los sombreros y los zapatos. Y eso te hace llorar. ¡Suscríbete! 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 Pero no te ibas a comprar unos zapatos Ah, sí, iba, pero surgió otra cosa ¿Qué cosa? Ah, nada, conocí a una señora mayor Que necesitaba un sombrero Y desayunar Sí, y almorzar Gracias Sentaos, por favor, Pedro Isidoro Gracias Bien Ese grupo que os tiene fuera de vuestras casas ¿Cómo se llama? No tenemos un nombre, mamá Solemos llamarlo la obra de Dios En latín sonaría mejor Ah, Opus Dei Bueno, puede que tu borrico no tenga dinero Pero tu obra ha encontrado su nombre ¿Y ahora qué, Pedro? ¿Estás loco? No, en serio ¿Estás loco? Todo esto le parecerá fatal ¿Se lo preguntamos? ¿Preguntarme qué? Esto Vamos a pegarlos por toda Madrid Mire No es cosa mía, padre No ¿Una cruzada? Sí, padre Usar la cruz para incitar al odio y la ira ¿Es cristiano? Tal vez no Pero, padre, el gobierno ataca abiertamente a la iglesia No, no es cierto Está tratando de modernizar España Vamos, Pedro Si no hacemos algo, pareceremos cobardes Eso lo que es peor, traidores ¿Traidores? ¿Traidores? Sí, Paco Traidores Eso es lo que dice la gente ¿Quién? Mi padre ¿Tu padre? Sí Bien ¿Bienes personas? ¿Bienes católicos? Gracias ¿Qué dijo tu padre? Mi padre Que la iglesia impide la justicia social ¡Oh, eso! ¡Shh! ¿Y su padre es un buen hombre? Y un buen católico Y un liberal ¿No? Bien 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 Estando aquí mientras las iglesas se pierden ¿Cómo ha sido un buen católico? ¡Oh, vamos! Eso fue un acto de unos hotheads No la policía del gobierno ¡Shh! ¡Shh! Eso es verdad Pedro Pedro ¿Es comprensible querer proteger a la iglesia? Sí, padre Juan ¿Es comprensible querer justicia social? Sí, claro Bien, entonces La cuestión es ¿Cómo conseguimos las dos cosas? Dando de comer al hambriento Venga La comida está lista A la mesa Así que nos olvidamos del tema, ¿no? No Mirad, no voy a deciros lo que tenéis que pensar Dios os ha dado un cerebro Raciocinio y conciencia ¿Para qué? Para que saquéis vuestras conclusiones solos Y asumáis la responsabilidad de lo que hacéis Pero Antes De precipitarse Antes de intentar cambiar el mundo Deberíamos Cambiar nosotros mismos Look at the athletes who are training for the Olympics this summer Do they have any chance of winning medals if they don't practice every single day? No, of course not They, 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 they try And they fail And they go back and They try And they fail again and again Now, if we don't practice Acting out of love of God And love and respect for others Now, today, this week How will we change? How will we learn? And if we don't change We, we risk getting caught up in hate and anger and these slogans, Juan Estamos construyendo algo vital juntos Ahora, sobre todo ahora Debemos ser sembradores de paz Y de alegría A comer, mamá Padre Han comenzado a matar sacerdotes ¿Qué? Viene en el periódico Dios mío Dios mío ¿Dónde? Aquí, en Madrid Déjame verlo ¿Qué hacemos ahora, padre? Justo lo que he dicho, Juan Por favor Bendícenos, señor Y bendice los alimentos que por tu bondad vamos a tomar Por Jesucristo nuestro, Señor Amén 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 ¿Qué llevas ahí? Sí, ¿a dónde vas tan deprisa? Cuéntanos. Saliendo por tu forma, ¿eh? ¡Cucarazzi! ¡Se lo llevan, toca! ¡Centro! Vaya, vaya, vaya. ¡Cirale! La España negra. ¿Qué llevas ahí? Un curita. ¡Qué pena! ¡Perdón! Bueno, ¿qué llevas ahí, eh? Venga, enséñame. No, no, no. Por favor, por favor. Dame el paquete. O te pincho con esto. Mata a este parásito. No soy un parásito. Trabajo para ganarme la vida, como todos. ¿Qué sabrás tú lo que es trabajar para ganarse la vida? ¡Ya está bien! ¡Curita! ¡Ya está bien! ¡Eh! ¡Fuera! Subid en el otro. ¡Cálmese! ¡Quílo, hombre! ¡Eres un nada! ¡Por favor! Eres como nosotros. Sí, soy de los vuestros. ¡Bastista! ¡Vamos! ¡Te cogeremos! ¡No te olvidaremos! ¡Ya nos veremos! Odian a los enemigos de su clase. Y no les culpo. ¡Ya! ¡Ya! Todo para crear una España más civilizada. ¡Exacto! Y así lo van a conseguir con un comportamiento incivilizado. No se hace una tortilla sin romper los huevos, por favor. La vida no es una tortilla. Y las personas no son huevos. De acuerdo. Oiga, si yo fuera usted, dejaría de pasearme por ahí con ese disfraz. Ya no le va a proteger. No lo llevo para protegerme. Tiene huevos para ser un burgués de mierda. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Gracias, Padre! ¡Dos! ¡Alto! ¡Eh! Desde sus palacios, los obispos proclamaban los mansos heredarán la tierra. ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuerzo! ¡Eh! Pero los mansos se cansaron de esperar. ¡Ya! Y asaltaron a los obispos y sus palacios. Él tuvo suerte de que solo fuera una piedra. ¿Hola? ¿Juan? ¿Paco? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga! José María, por ser tu hermano pequeño, me han elegido para pedirte que celebres nuestro segundo año juntos quitándote los zapatos. ¡Sí, sí, padre! ¡Quíteselos! ¡Quíteselos, padre! ¿Le gusta, padre? ¡Quíteselos! ¡Miren! ¡Un simple zapato! ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¿Pero es lo que parece? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es en realidad un agujero! ¡Un agujero camuflado de zapato! ¡No! ¡Un agujero rodeado de cuero! ¡Pero también es el testimonio! De 20 kilómetros diarios ¡Siete días a la semana! ¡Llueva o haga sol! ¡Sí! Compadecidos de este inocente zapato hemos hecho un fondo común para... ¡Tachán! ¡Qué maldito! ¡Vaya! ¡Unos zapatos! ¡Al suelo! ¡Santiago, déjate! ¡Santiago, déjate! ¡Santiago, déjate! ¡Santiago, déjate! ¡Santiago, déjate! Y el ministro ha confirmado los rumores Este es un anuncio oficial del gobierno Se ha producido un lanzamiento militar El ejército ha reclutado las fuerzas coloniales españolas de Marruecos Esto no me acaba de convencer Ha leído los periódicos No les gustan mucho los curas, padre Entonces no me llames padre cuando vaya así vestido Llámame Mariano Es Barras Venga, padre Digo, Mariano Deprisa, el coche ya está aquí Padre, estarán a salvo, tranquilo ¿Padre? ¡Vámonos! Cuidaré de ellas, te lo prometo ¡Vámonos! Padre, vámonos ¿Qué? Vamos ¡No te resistas! ¡Vamos! ¡No! ¡No te pares! ¡No! ¡No, padre! ¡Vamos! ¡Sigue andando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡Ha llegado tú! ¡Venga! ¡No! ¡Sí! ¡Reza! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miral! ¡Miradlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerdos! Cerdos no, Juan. Hombres como nosotros. ¿Hombres? Pedro, ¿qué otra cosa les ofreció el padre Lázaro más que amor? ¿Cómo han podido hacer lo que han hecho? Porque nos ven como parte de un sistema que les oprime y desespera. Tenemos que rezar. Primero por el padre Lázaro y después por sus asesinos. Pero fue un asesinato y disfrutaron matarlo. ¿Qué les harías a esos asesinos? Sinceramente, ahora mismo. ¿Qué les harías si pudieras de verdad y no disfrutarías haciéndolo? Y no somos cerdos, ¿verdad? No es lo mismo, padre. Ningún ser humano. Ninguno de nosotros está libre de la debilidad humana. Ninguno. Nuestra fe es un regalo. Y Dios nos ha llamado para manifestarla con amor aquí en la tierra. Un amor inquebrantable hacia todos los hijos de Dios, sean quienes sean. Sin importar en qué bando están ni sus circunstancias. Aunque se equivoquen. Sí, Juan. Aunque estén equivocados. Lo has entendido. ¿Qué es lo que se llama? 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 Perdona nuestras ofensas Perdóname Señor Por mi rabia Perdona tanta ira Tanto odio Y perdona a los que matan Ayúdame a ser fuerte Perdóname Señor Perdóname Señor Deca, gracias Gracias Isidro Ha sido muy valiente Celebraré misa a las diez Y oiré confesiones a las tres Perdóname Padre pero... Tranquilo, conozco el sitio perfecto Perdóname Padre porque he pecado Me confesé por última vez Hace cinco meses Hice la promesa de que... Documentación Disfrutando del zoológico, ¿verdad? Sí, es muy educativo ¿Y dónde está su esposa Mientras a usted Le educan? ¿En casita? ¿Lavando la ropa? Fue idea de mi madre No es la primera vez Que me salva de un apuro Padre, ¿necesita usted conmigo? Sí ¿Conoce algún sitio? Yo... Solo dispongo de una habitación Y... Apenas hay sitio para mí Pero sí... Usted es muy guapa Soy sacerdote Pero... También soy un hombre Así que le agradezco su valor Pero no Peripsum El Cunipsum Etilipsum Estivide o Padre Omnipotenti Invitate Espíritu Santi Los milicianos Los milicianos Vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Vamos a abrir Vamos a abrir Fuera, fuera Jorge, levanta ¿Qué demonios pasa? Tenemos que esconder a cura ¿A qué cura? Han llegado los milicianos Lo matarán Tanto mejor ¡Gardul! Venga, vamos, vamos Por favor ¡Deprisa, deprisa! Curame ¿Y si te entrego? Me reuniré con Dios Mucho antes de lo que esperaba Si te encuentran aquí Yo también Sí, tienes razón Y si de lo que te diré No voy a esconder Voy a entregarme Es por favor Ya vienen Vete, vete Los papeles En mi chaqueta Pues démelos Ana Mira bien Miguel ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? Señor Mi capitán Señor Perdone, señor No te preocupes Cumples con tu deber Se han ido Será mejor que os quedéis ahí Hasta que anochezca Y luego os vais de Madrid Si es que apreciáis en algo a vida Gracias Gracias Deberían encerrarme En un maricomio Tengo una camisa de fuerza Por si creen que puede ser peligroso Tranquilo No hará nada No, los milicianos Es otro control Por favor Gire a la izquierda Que nos cubrirá de gloria Ay, Carmen Ay, Carmen Ay, Carmen Mercenarios y fachistas Ay, Carmen Ay, Carmen Mercenarios y fachistas Ay, Carmen Ay, Carmen Y Y Y Y Y Y Y Y Oh, I'm very well, thank you. I didn't say how is the patient, I said who is the patient. Oh, is he? Is he what? Is who the patient? No. I said who is the patient. Ah, who is the doctor? Get out of the car. The hell out of here. Dios es un concepto primitivo, superado durante la instracción. Shh, 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 shh. Be careful. One of them is a spy. The girl, I think. Italo, stop clapping. On your knees. On your knees Beg Chocolate Fear and greed Behold the man Fear and greed are part of human nature, Akadons So is reason Reason is dead Long live the new gospels of blood Race and class We are all deranged My friends My bloodthirsty Winning Slaves Who will they fight me? Who? Who will they fight me? Who? Who? No se escuchan ¿Verdad? Tanto dolor Y Dios guarda silencio Es un monstruo ¿Sabes? Yo le quiero Aunque sea un monstruo Una mujer puede amar a un monstruo Esta es la dirección Y si duro Hay que cambiar de planes Venimos a registrar el edificio Después de que me violaran Dejé de ir a misa No entendía Cómo Dios había permitido algo así Acepté que Dios puede ser terrible Ahora he vuelto a ir a misa Y mis rezos son Más profundos que antes Le combato con el amor Me gustas Me miras a los ojos No me tienes lástima No No, eres increíblemente valiente No creas Aún duermo con la luz encendida Y con una silla atrancando la puerta Tendrás que atravesar montañas Y creo que será doloroso Pero eso hará que al llegar La cima te parezca más dulce Padre Padre Tenemos que irnos ¿A dónde esta vez? Cruzaremos los Pirineos No En Andorra estaré No Me vuelvo a la ciudad Le prometí a Dios Que no abandonaría Este hermano suyo No iré a Andorra No Quedarnos sería un suicidio Y lo sabe Si muere Sí que quedarán abandonados Como su madre Y Carmen Y Santiago Padre No Debemos irnos Sí, por favor Por las montañas Sí Padre Tanto dolor Y Dios guarda silencio ¿Odias a Dios ahora? ¿Odias a Dios ahora? Por favor Por favor Que vea No te escucha Verdad Mirad, valleros Tome, padre Tiene que comer Tiene que recuperar Nunca debí venir Abandoné a las personas Que confiaban en mí Acordamos llevarlo Hasta un lugar seguro Y padre A usted lo llevamos Aunque sea a rastras No No, 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 no No soy digna, ¿verdad? Por eso guarda silencio A diferencia de ti Yo elegí vivir En el mundo real Mamá ¿Odias a Dios ahora? No, cariño Lo quiero muchísimo Me combato con el amor ¡Gracias! 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 Es que se ha explicado Amén. 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 Buenos días. Buenos días, madre. ¿Qué? Ya no nos queda nada que escalar. Vamos chicos, vamos. Patrulla fronteriza Él intentaba cruzar Los refugiados eran blanco fácil Están diciendo, Misa El tiro perfecto No Aún no ¿Tú de qué lado estás? He dicho que aún no Oremos para que pide de tanta confusión Violencia y sufrimiento Podamos hallar el camino hacia el bien Disney Oremos para que la libertad Con la que hemos elegido el odio Sea empleada ahora para elegir el perdón Para que el amor Penetre nuestros cuerpos Una vida, doña Dolores No puede entenderse por sí sola Es como Como uno de esos hilos de ese bordado Enredado entre otros hilos Entrelazado en el espacio y en el tiempo Es difícil ver el patrón Hasta que se termina Si es que se termina ¿Estás bien? Mire, padre Antorra Cuando lleguemos, estaremos a salvo Gracias a Dios A la espera de tu orden Señor Ahora Entonces lo haré sin tu orden Vamos De prisa Vamos, padre De prisa Corre 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.